Con el permiso de la Presidencia. Adelante, Diputado. Compañeras y compañeros diputados, se dice que los jóvenes son el motor de crecimiento de nuestro país. Lo escuchamos en el discurso político, en las campañas electorales, en los programas sociales y en muchos otros ámbitos de lo cotidiano. Sin embargo, son pocas las políticas públicas que se enfocan en atender directamente a este segmento de la población. Actualmente en nuestro país, para acceder al sistema bancario, es necesario contar con la mayoría de edad o el permiso de quien ejerza la patria potestad sobre los menores de 18 años. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi, muestra que 1.7 millones de jóvenes de entre 15 años y menores de 18 laboran en la informalidad. Debido en parte a que en los empleos formales se ha vuelto una práctica común aperturada a los trabajadores una cuenta bancaria para depositar en la misma sus ingresos. Por otro lado, en las instituciones bancarias se establece como requisito para abrir una cuenta bancaria ser mayor de edad y contar con una identificación oficial. Estas circunstancias han dado como resultado que los jóvenes que comienzan su vida laboral a partir de los 15 años se vean aislados del sistema financiero, mermados en ellos el desarrollo de una adecuada cultura financiera y el ahorro. El presente dictamen que está hoy a consideración y que hoy estamos analizando va dirigido específicamente a los adolescentes y cuenta con grandes bondades como, primero, fomentar la inclusión financiera en el país y también incentivar a los adolescentes para que puedan desarrollar sus capacidades tanto educativas como profesionales y laborales. Con esta reforma se crean las condiciones para que más de 7 millones de adolescentes de entre 15 años y menores de 18 puedan abrir una cuenta bancaria permitiendo que un adolescente que trabaja pueda abrir una cuenta bancaria para que le depositen su sueldo. También se verán beneficiados aquellos menores que están estudiando o capacitándose pues a través de cuentas bancarias serán depositados los recursos por conceptos de becas o por alguna otra política pública como es el caso del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. La trascendencia de que los beneficiarios directos de programas sociales sean titulares de aquellas cuentas bancarias en las que son depositadas los recursos públicos incide de manera positiva y directa en la transparencia y rendición de cuentas. De igual manera, es importante resaltar que el presente dictamen contempla como medida de seguridad que los menores no podrán contratar préstamos o créditos con cargo a los fondos depositados en las cuentas que abran. Con esto, se evitará el riesgo de que los adolescentes se endeuden desde edades muy tempranas. Asimismo, no deberá perderse de vista el papel que juegan los padres como guías de sus hijos en el manejo de sus finanzas personales. También la responsabilidad del Estado para hacer uso de los mecanismos a su alcance para supervisar que los saldos y movimientos de dichas cuentas no se traten de operaciones sospechosas y que en todo momento sean acordes a las realidades y actividades de los menores titulares de las cuentas bancarias. Es por estas razones que en lo personal votaré a favor del presente dictamen que permitirá la inclusión financiera de los adolescentes de entre 15 años y menores de 18 dándoles la oportunidad de que vayan generando un historial bancario y a su vez se fomente la cultura del ahorro. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra... ¡Gracias!